Yo voy a cambiar un poco de marcha con respecto a las charlas que se han venido dando en esta sala durante todo el día y realmente os voy a hablar de biología, os voy a hablar del sector médico con una aplicación muy concreta de la inteligencia artificial para facilitar el diagnóstico de enfermedades raras, enfermedades raras sobre todo, bueno no sobre todo, casi exclusivamente en este caso de origen genético. Os voy a hablar de una plataforma que se llama DX29 y cómo la estamos posicionando para solucionar o al menos aportar de manera sistemática, cosa que no es fácil en el mundo de la sanidad, aportar a mejorar los controles y los procesos que se llevan hoy en día a cabo en el mundo sanitario. Os hablaré un poquito de Fundación 29, de lo que hacemos y bueno también me presentaré en algún momento durante la charla. Vale, antes de nada muchas gracias por invitarme a dar esta charla, yo pertenezco a Fundación 29, que es el simbolito con el 29 rojo ahí. El 29 está desplazado del centro de ese cuadrado por una razón muy particular y es que es un número raro, el 29 es un día raro, el 29 de febrero es el día internacional de las enfermedades raras porque es poco común, sucede una vez cada cuatro años. Entonces queríamos plasmar eso en el diseño del logo. Esta fundación es bastante joven pero bueno tenemos colaboraciones muy estables con Microsoft, con Plain Concepts, David Carmona, el primer ponente de esta sala después del keynote, trabaja con nosotros también un poquillo, es patrono, de hecho en el libro que tenéis entre manos cuenta la historia de la Fundación 29 en el primer capítulo. El capítulo de los héroes de inteligencia artificial, Julián Isla es el fundador de esto. Yo introduciré un poquito la historia de por qué, por qué se lleva a cabo esta fundación, por qué se crea, pero en ese capítulo tenéis más información de la que yo os pueda dar. Yo soy Pablo Gotas, me encargo de liderar el producto este del que os voy a hablar, de X29, aunque la verdad voy a hablaros de este producto no para describirlo, sino para motivar los siguientes pasos, motivar ese cambio sistémico dentro de la sanidad, no solamente española, sino mundial. Más precisamente, además del producto en sí mismo, me encargo, sobre todo de la parte científica, de los algoritmos que implementamos de bioinformática, para análisis de genética, análisis de síntomas, análisis de todos esos datos. Bien, las enfermedades raras, ¿no estaréis familiarizados con ellas? Poca gente lo está. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un problema global, a pesar de afectar alrededor del 10% de la población mundial, el 10% de la población mundial, eso es muchísima gente, es mucha más gente de los que tienen cáncer o sidas sumados. Es muchísimo. Lo que ocurre es que hay alrededor de 10.000 enfermedades raras, con lo cual la población de cada una de ellas es minoritaria. Entonces hay un caso de una enfermedad en Madrid, de una en concreta, por ejemplo. Hay dos en Barcelona, hay otro en Valencia. Entonces, como está muy segregada, es muy difícil tener una voz común. Además, 8 de cada 10, el 80% de estas enfermedades, son de origen genético. Esto significa que en el ADN de una persona hay una mutación, o hay una variante patogénica. Iré haciendo definiciones de términos biológicos a lo largo de la presentación. He estado pensando, si acaso, de cambiar el tono de voz o algo así, para que no os durmáis mientras hago estas definiciones. Pero bueno, ahondaré un poquito más en ese concepto. En resumen, siendo de origen genético, afecta a niños, porque el genoma, aunque se puedan dar mutaciones a lo largo de la vida, la mayor parte son congénitas. Y hay un problema muy grande, y es el que queremos resolver desde Fundación 29 en primera instancia. Después iremos a tareas de mayor calado. El principal problema es que son muy difíciles de diagnosticar. Principalmente, porque el médico que evalúa ese caso que mencioné en Madrid, o esos dos en Barcelona, probablemente jamás ha escuchado hablar de esta enfermedad. Y si ha escuchado hablar de esta enfermedad, jamás ha visto un caso. Entonces, no lo puede reconocer. Vamos a evaluar ese proceso durante esta charla. Hay un problema mayor, que un poco la segunda parte de la charla hablaré de él, y es que, ok, tienes un diagnóstico. Le puedes poner un nombre a lo que tú tienes, pero no tienes un tratamiento específico. La inteligencia artificial puede ayudar a solucionar muchos de estos problemas, específicamente estos últimos dos. Y yo me voy a centrar en este. Voy a explicar por qué nos centramos en este, cómo podemos ayudar. Y voy a empezar con la historia de Sergio, que es la historia del hijo de Julián, que es el que tenéis en el primer capítulo del libro de David. Porque estos son estadísticas, pero cuando lo pasas a una persona, se convierte en algo real. ¿Os podéis imaginar tener un hijo que tiene una serie de síntomas, que a veces le están amenazando realmente su vida directamente, y durante cinco años de media prácticamente no saber qué le pasa? Mucho menos tener tratamiento. Pero no puedes conseguir apoyo de otra gente. No puedes saber, no le puedes poner un nombre. En este caso, Sergio sufre de un síndrome que se llama el síndrome de Dravet, que se le puso este nombre en honor a la doctora Dravet, que fue la que describió las características sintomáticas de este síndrome. Este síndrome es una epilepsia severa. Tiene toda esta serie de síntomas que veis a la derecha. Lo de HP, os explicaré muy brevemente lo que es, pero carece de importancia en este caso. Los pacientes Dravet tienen, como he dicho, epilepsias severas tan severas que llegan a entrar, su cerebro llega a entrar en un estado de epilepsia estable, que hay que inducirles un coma para sacarles de ello. Entonces encontraron una explicación, ellos tardaron más o menos dos años en encontrar una explicación para este caso, pero es una odisea muy compleja para muchas familias. Y el problema de no tener diagnóstico, la causa de carecer de diagnóstico, es que no tienes datos, no tienes información. Si hacemos una parábola del proceso de diagnóstico con el proceso de llegar del punto A al punto B en un navegador, Google Maps, Waze, el que sea, es como si no tuvieras señal GPS, no tienes coordenadas. Por lo tanto, los médicos no te pueden posicionar en un mapa, un mapa de las dimensiones que sean, con tus vecinos que tienen un diagnóstico similar a ti o unas características genéticas similares, lo que sea. Entonces el camino para llegar al diagnóstico implica empezar a recoger información. Antes de eso, estás perdido. Como paciente, como familia, estás perdido. Como médico, estás frustrado. Como sistema sanitario, estás invirtiendo en test que no llevan a ningún lado. Como empresa farmacéutica, no puedes desarrollar tratamientos precisos porque no tienes una población precisa con un label, con un diagnóstico. Entonces lo primero que hay que crear es un ecosistema que proporciona un mapa, un contexto, en donde se puedan evaluar coordenadas. Si te equivocas en el viaje, como he mencionado ahora el sistema sanitario, encargando tests que no son los adecuados, tiene unos costes brutales. No solo monetarios para el sistema nacional en este caso, o de la comunidad autónoma, o el hospital privado, donde sea, tiene costes muy altos para la vida de esas familias. Tiene costes de falta de confianza en el sistema, por un lado, pérdida de tiempo. Cada epilepsia puede generar daño cerebral. ¿Cuál es el daño acumulado a base de intentar tests o tratamientos que no eran los indicados? Entonces lo primero que hay que conseguir, dentro del punto de vista de esta charla, porque realmente tenía cinco o seis puntos ahí, pero decidí limitarlo un poquito. Lo primero que hay que conseguir es describir los síntomas de un paciente de manera muy, muy precisa. Y lo segundo que hay que conseguir son las variantes genéticas. ¿Vale? Os preguntaréis, ¿qué son las variantes genéticas? Las variantes genéticas son las mutaciones. Lo que se ha llamado mutación de toda la vida, lo que ocurre es que todos tenemos mutaciones. Mi ADN no es el mismo que el ADN DEL, o el DEL, o el DEL, por mutaciones que se han ido acumulando a lo largo de la historia de la evolución de la especie humana. ¿Vale? La mayor parte de mutaciones no son patogénicas. No te crean un síndrome, no te crean una enfermedad. ¿Vale? Entonces, como todo el mundo tenemos mutaciones, les llamamos variantes, porque no es peyorativo el término. ¿Vale? Entonces necesitamos síntomas y variantes. Con eso, y poniendo un contexto, podemos tener más o menos las coordenadas de dónde está ese paciente. Y si se parece a, si está cerca de una enfermedad, de la posición de una enfermedad. En el contexto de un navegador, si está cerca de Sacramento, de la tienda de la esquina o del parque natural X. ¿Vale? Teniendo información de los síntomas, un médico hoy en día, ¿vale? Lo que hace, vamos a ponernos en el caso de una consulta. Llega un paciente al médico. El médico realiza unas observaciones, encarga una serie de tests, ¿vale? Confirma una serie de síntomas, ¿vale? Por ejemplo, hay un niño que tiene baja estatura, tiene las orejas bajas, tiene alguna dismorfología facial, le cuesta hablar más de lo debido. Pero puede ser que tenga tres años y tres cuartos, o dos años y tres cuartos, y simplemente sea un niño que vaya un poquito más lento y al final sea completamente normal. ¿Vale? Se consiguen toda esta serie de síntomas. Y luego, esto es lo que ocurre hoy en día, dentro de la mente del médico o consultando unas bases de datos que ve por primera vez y que si tiene suerte encuentra el recurso asignado, ese médico intenta ponerle un nombre. Intenta decir, tú tienes Dravet, tú tienes West, Red, lo que sea. Son nombres propios de médicos que se le dieron enfermedades, ¿vale? Lo que estoy recitando. ¿Cuál es el problema? El problema es que las enfermedades raras, o ese 80%, son de origen genético. ¿Vale? Y una mutación en un gen concreta puede causar un síntoma muy distinto que una mutación en el mismo gen en otra posición. O en la misma posición, pero que tenga... Pero que la mutación en sí misma sea distinta. ¿Vale? Entonces se generan sets de síntomas muy complejos. ¿Vale? Y aquí voy a introducir un tecnicismo. Esta es una de las cosas que pensé en cambiar el tono de voz y todo. Pero voy a definir lo que son fenotipos. ¿Vale? Entonces voy a definir el dogma central de la biología molecular, que es que toda la información en un ser vivo está contenida en la molécula de ADN. Y hay una pequeña maquinita molecular que va leyendo eso. Y eso se acaba traduciendo en una proteína que se acaba traduciendo en características de una persona en este caso. En función de qué autor leas, hay autores que meten dentro de la definición de fenotipo, para que os hagáis una idea, lo amplio que es este término, toda consecuencia que pueda ser directamente atribuida a la información contenida en una molécula de ADN de un ser. Bajo esta definición dicen que las presas y la deforestación y los cambios dentro del paisaje que producen los castores en los ríos de montaña, no sé qué, es fenotipo por su ADN. ¿Vale? Bueno, en el contexto de esta charla, fenotipo es conjunto de síntomas, punto. ¿Vale? Olvidaros de lo demás. Vale, entonces el médico tiene que evaluar conjuntos de síntomas de enfermedades que nunca ha visto, los tiene que comparar con el conjunto de síntomas de la persona que tiene delante y tiene que decir, ah, se parece más a este, o se parece más a este, o se parece más a este. Pero es que nunca lo ha visto, es muy complicado. Además, ese conjunto de síntomas no aparece así. Tarda un poquito. En algunos casos tarda más, en otros tarda menos. Si tarda mucho, si tienes crisis epilépticas a los 30 es muy distinto que si tienes crisis epilépticas a los 6 meses. Es muy distinto. Entonces, hay mucha riqueza de información que es muy difícil capturar como médico. Y no hay una estructura de base dentro de los sistemas sanitarios que permita la evaluación de toda esta información, ni siquiera la captura de esa información. ¿Vale? Entonces, necesitamos más coordenadas. Ni siquiera nosotros, analizando esto de manera sistemática, y ya sé que llegamos a resultados bastante buenos, podemos llegar a conclusiones definitivas en un 80 o 90% de casos. Entonces, quedándonos solo con los síntomas es más complicado. Pero bueno, he dicho que el 80% de las enfermedades raras tienen origen genético, así que podemos conseguir más coordenadas si analizamos el ADN del paciente. Entonces, esta charla os va a dar un poco de vista de pájaro, cómo la inteligencia artificial y cómo las tecnologías de secuenciación moderna se pueden utilizar para diagnosticar este tipo de pacientes. La molécula de ADN es una molécula súper compleja. Tiene como 3.000 millones de bases de pares, que están unidos químicamente por puentes de hidrógeno, pero eso carece de importancia aquí. Y contienen toda la información de un ser humano. Contienen áreas reguladoras, contienen de todo. Pero también contiene diferencias de un ser humano a otro. Entonces, analizar toda esta ingente cantidad de información y ser capaz de decir, ah, vale, esta diferencia, esta mutación o esta variante que tiene esta persona es la que le está causando su conjunto de síntomas, es una tarea muy complicada. A mano es más complicada aún, pero se hace a mano en muchos casos. Si introducimos este factor dentro del workflow que os he explicado antes, esto se convierte hoy en día en el 99% de los centros en los que se puede utilizar esta tecnología, que no es común. Se convierte en lo siguiente. Llega el paciente, el médico lo explora, apunta una serie de observaciones, encarga una serie de tests, toma muestras también. Dentro de esos tests va un análisis del ADN. Esto significa meter muestras biológicas y en su ejemplo más moderno, en su versión más moderna, deducir paso por paso o posición por posición cuál es la letra que hay en cada posición de la molécula del ADN de esa persona. Esto lo analiza un especialista que no tiene acceso al paciente, nunca lo ha visto, no sabe quién es, no sabe prácticamente qué síntomas tiene, a veces sabe un par, pero poco más. Y le pasa un informe al médico que tiene que entender. No todos los médicos entienden este tipo de informes. O sea, básicamente lo tratan como una caja negra, como si fuera magia. El análisis de estas mutaciones es manual y no tienes mucha información. Es más, para llegar a conclusiones válidas necesitas basar ese análisis en la lista de síntomas que tú conoces del paciente, en el fenotipo que os he explicado. Pero esa lista de síntomas no tienes ninguna garantía de que sea completa. Por ejemplo, hay un ejemplo que se me viene a la mente es, hay una condición que implica una pigmentación de la parte interna del labio. Y es un marcador biológico clarísimo. Si lo encuentras, paz. Tienes prácticamente una explicación. Le haces un test, no tienes ni que secuenciar todo el ADN. Le haces un test muy específico y ya está. Diagnóstico. Y vamos a tratarlo. Bien, tú como médico, si nunca has visto esto, ¿cómo se te ocurre mirarle la parte interna del labio a tu paciente? Eso no ocurre. Además, si te lo están refiriendo de alguien, tienes que leerte la historia clínica y de ahí tienes que deducir todos los síntomas con todas las observaciones mal escritas. Bueno, es un lío. ¿Vale? Y parte del problema es eso. El análisis del ADN y la consideración de información de contexto. Entonces, ¿qué proponemos nosotros y cómo utilizamos inteligencia artificial para leer todo esto, para facilitarle la vida a los médicos y, por tanto, a los pacientes? Proponemos DX29. DX viene de diagnóstico, 29 del nombre de la fundación y de las enfermedades raras en general. Y lo que queremos hacer es plantearlo como una herramienta basada en inteligencia artificial que ayuda, igual que el GPS, igual que un navegador, a los médicos a encontrar un diagnóstico para un paciente. ¿Vale? Tenemos dos versiones de la plataforma. Tenemos la plataforma para médicos, tenemos la plataforma para pacientes. La plataforma para pacientes no ayuda a que ellos obtengan un diagnóstico por sí mismos, sino que ayuda a que los pacientes recurran al médico y analicen los datos en la versión para clínicos. ¿Vale? Si no, sería una responsabilidad. Bien, os voy a explicar los cuatro pasos que sigue esta plataforma para que entendáis cómo se puede aplicar este tipo de tecnologías. Y el workflow que hemos visto en las tres diapositivas anteriores se cambia a esto. Llega el paciente. ¿Vale? El paciente llega a la oficina del médico. Puede llegar referido de un especialista. Ya llega con un historial que el médico en media hora, 40 minutos, se tiene que leer. Le llamamos el momento, o queremos que ese momento ya no exista, pero llamamos el momento bolsa del corte inglés. Porque en enfermedades raras, después de cuatro años visitando especialistas y médicos, los padres tienen una bolsa así, con historiales médicos, con resultados, con todo lo demás. Y esperan que el médico nuevo que tienen delante se lo lean en 30 minutos y en los 10 minutos restantes le dé un diagnóstico a su hijo. Eso no ocurre. Entonces, llegan con un historial y llegan con una prueba de ADN. Nos explicaré que realmente la prueba de ADN no es siempre necesaria. Os explicaré por qué y cómo solventamos ese problema. Le damos toda esa información a un algoritmo que está entrenado en distintas situaciones. Es complejo esto. Esto no es, le damos todo esto y dispara. Bueno, cada una de las mutaciones tiene que detectar de qué tipo es, tiene que predecir qué influencia tiene esto en la proteína que se genera y esto qué influencia tiene en la ruta metabólica. Es complicado. Entonces, no me voy a meter en detalle a eso. Luego, todos estos resultados se los damos al médico y el médico los analiza. No le damos un resultado de este paciente tiene esto, sino que le pedimos que vaya evaluando cada uno de los pasos anteriores, validándolos, curando las conclusiones que nosotros le estamos ofreciendo y luego ya que filtre, que busque, que busque referencias y le damos toda esa información. Entonces, tenemos el DNA, la extracción de síntomas de esos textos, de esos documentos de la bolsa del corte inglés, la priorización de variantes, que es eso, encontrar qué variante es la causa. Miramos si le falta información con otros síntomas que no han sido identificados, el ejemplo del labio. Ahora, en base a la información pasada, le podemos decir al médico, oye, mírale el labio o mira si tiene seis dedos en un pie y no te has dado cuenta. ¿Vale? Y luego le damos los resultados. Bien, la primera parte. Y aquí quiero hacer una pausa y hablar también del diseño de la Fundación 29, por qué hacemos lo que hacemos y cómo somos capaces de hacerlo. Lo más importante es que al ser una fundación somos una entidad sin ánimo de lucro. Somos una entidad sin ánimo de lucro que funciona como si fuera una empresa, creamos producto. Pero, al no tener ánimo de lucro, tenemos una capacidad de colaboración con institutos de investigación brutal. Entonces, por ejemplo, el algoritmo que lee los informes médicos y automáticamente detecta los síntomas, ¿vale? Se hizo en el SickKids, que es un hospital pediátrico de Toronto, junto con el Centro de Medicina de Computación, o algo así es el término, de Toronto también. Bien, colaboramos con ellos, les damos soporte técnico y hacemos que sus investigaciones tengan un impacto real en la sociedad. ¿Vale? Esto lo repetimos con el análisis de las mutaciones, lo repetimos con el análisis de los síntomas en caso de que no haya mutaciones y a todos los niveles dentro de la Fundación. ¿Vale? Tenemos colaboraciones con el Instituto de Bioinformática de Barcelona, que es un instituto que tiene más de 50 centros y entidades en general que se dedican a investigación y a desarrollo en este campo. Tenemos colaboraciones con la iniciativa Monarch, que es una iniciativa internacional, bueno, tenemos colaboraciones un poco por todo el mundo, tenemos nuestros proyectos propios, colaboramos con Plain Concepts también en parte de los desarrollos, específicamente y con bastante probabilidad trabajaremos con Plain para la mejora de esto. Y así es como funciona a día de hoy. Esto es una red neuronal, pone profunda pero no es demasiado profunda y lo que hace es aprender conceptos. Un síntoma es un concepto, los conceptos se pueden organizar en ontologías, por ejemplo. Antes que en la charla pasada me gustó mucho la analogía con la cebolla, de cómo vas capa por capa siendo cada vez más precisos. En este caso la precisión implica descender un árbol en el que hay síntomas relacionados entre sí. Por ejemplo, puedes decir, este paciente tiene crisis epilépticas. Ok, ¿de qué tipo? Entonces, eso está subdividido. Entonces, lo que hace este algoritmo es detectar el término dentro de ese árbol. Lo encuentra dentro de un texto y se le presenta al usuario, al médico, ahí arriba, para que si lo señala con el tic verde, que está automáticamente señalado, lo acepte como un reconocimiento correcto de ese concepto dentro de ese texto. Y si no, pues al rojo. ¿Por qué esto? Porque automatizar es muy complicado. Porque la gente utiliza términos ligeramente distintos, aunque sea medicina y debieran utilizar lo mismo. Entonces, le proponemos esto y el médico, en 3-4 minutos, se ha leído toda la bolsa del corte inglés. Con lo cual, le quedan 37 de consulta. Bien, esto, voy a hacer una pausa. ¿Cómo analizamos conceptos? Bien, los conceptos, también se mencionó en la charla anterior, que me gustó. Se pueden representar como vectores. Vectores similares empiezan en puntos similares, acaban en puntos similares. ¿Vale? Y luego transformaciones a esos vectores. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda se ve cómo se transforma tanto rey como hombre a reina y mujer. Tiene que ser una rotación, un desplazamiento similar. Tiene que tener sentido dentro de un espacio. Entonces, conceptos que estén en lugares parecidos tienen que significar cosas similares. Esto va a tener implicación luego cuando hable de condiciones, de enfermedades, de pacientes en general. No solo de síntomas. De síntomas suena un poco frío. ¿Vale? El segundo paso es el análisis de variantes. No me voy a meter en detalle. Solo deciros que de las miles de variantes que cada uno tenemos, se analizan todo eso. Lo hace ExoMiser y gracias a la colaboración que tenemos con la iniciativa Monarch. ¿Qué ocurre si no hay información genética disponible? Tenemos menos coordenadas, ¿verdad? En el navegador este que os mencioné. Bueno, por suerte hay sistemas igual que esta ontología, esta estructura de síntomas que te permite relacionar uno con otro. Y evaluar cercanías y demás. Y crear algoritmos que la naveguen y tal. Podemos hacer lo mismo y relacionamos síntomas con condiciones. Con genes que se mutan o que se observan mutados dentro de esa condición. Y creamos un grafo que podemos evaluar. Entonces podemos navegar de una serie de síntomas a unas probabilidades de que ese paciente tenga estas mutaciones. Y por tanto, estas enfermedades. Eso también lo hacemos en colaboración con la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. El tercer paso es preguntarle al usuario si le falta información. El usuario es el médico. El médico tiene que asegurarse que todos los síntomas del paciente estén bien descritos, estén recogidos. Entonces le proponemos cosas que quizás se le ha olvidado. No cualquier cosa. Sino cosas que hemos visto que están relacionados con los genes que el paciente tiene mutado. Y con las condiciones que probablemente tengan. Entonces el médico simplemente va clicando en esas cajas. Ahí ya ha clicado en esas tres. Y ha añadido esos síntomas a la descripción del paciente. Y por último se dan resultados. Simple. Si le pincha en cada una de las filas de esa tabla, se le da información sobre esa condición. Si le pincha en el cuadrado también, puede filtrar, puede analizar, puede comparar con otros pacientes. Le ofrecemos recursos de publicaciones internacionales. Agrupamos todos esos recursos. Todo esto, como he dicho, lo hacemos en colaboración con mucha gente. Esto lo hacemos en colaboración con Monarch. En resumen, que al crear colaboraciones entre distintos centros, gracias a ser non-profit y gracias a los desarrollos de inteligencia artificial de cada uno de esos centros, que de otra manera se quedarían aislados dentro del contexto de un centro de investigación, de un instituto, hemos creado en conjunto una plataforma abierta que permite evaluar y ejecutar modelos de diagnóstico. Los datos que se van acumulando pertenecen al paciente, pero intentamos que estén disponibles para investigación. Es software libre y estamos intentando poco a poco que los pacientes entiendan la necesidad de dar sus datos, de describirse, de decir quiénes son, en qué posición estamos exactamente cada uno de nosotros en este mapa global de las enfermedades raras o de las enfermedades en general. Hemos recibido muy buen feedback. Estamos probando esta plataforma en el País Vasco, en Coruña, en Cataluña y en Madrid. Yo soy de Coruña, habréis notado. Estamos probando también en Inglaterra a través del NHS. Nos han llamado de Australia para probarlo a nivel estatal también. La encuentran muy útil, que les pueda ahorrar mucho tiempo y que les pueda ayudar a sistematizar procesos sin formación. Porque de repente un médico especialista no tiene que esperar a que la persona que le referencia a un paciente lo haga bien. Le puede pasar el caso dentro de la plataforma y el médico lo evalúa y dice no, este no. Entonces ya no pierde una hora o dos, ya no pierde el paciente el tiempo tampoco. Hemos aprendido que la academia tiene muchísimo que aportar a la sociedad, pero es muy complicado, tal y como está montando el sistema de investigación, que lo puedan hacer. Porque las becas son para investigar, no para hacer investigación translacional. Esta plataforma es súper útil también en el cono sur, en África, en Asia, donde no tienen acceso de manera sistemática a test genético. Porque gracias a este gráfico que os he contado, pueden de repente evaluar y pueden hacer test genéticos mucho más dirigidos. No tienen que encontrar todas las letras, pueden centrarse en una zona del ADN, pueden evaluar un gen. Es una herramienta que está en la nube y está disponible. Si alguien tiene curiosidad que vaya de x29.ai, se puede crear un perfil, podéis ver cómo funciona, podéis probarlo todo. Bien, hemos aprendido también que nuestra dependencia en recursos públicos, porque todo lo que nosotros desarrollamos, todo lo que aprende la plataforma, lo volcamos a recursos públicos, con lo cual sabemos tanto como ellos, es muy grande. Y las imprecisiones cometidas en estos recursos públicos es abrumadora. Ahora, hemos aprendido que la experiencia de usuario es vital, especialmente en un sistema público como España, donde los médicos no tienen tiempo. Tiene que ser algo fácil. Hemos aprendido también que los pacientes necesitan posicionarse a sí mismos dentro de este mapa y estamos desarrollando una plataforma. Y luego ya detalles a nivel de algoritmo. Hemos aprendido que necesitamos más sistemas de análisis de información genética, mejores algoritmos de NLP. Esos son detalles. Lo que quiero hablar en esta segunda parte, y lo haré bastante rápido, pero es algo un poquito más, es menos preciso, va más a nivel sistemático, cómo funciona la sanidad. No el sistema sanitario, sino más bien cómo funciona la medicina, debería decir. ¿Qué pasa con los datos? Esa dependencia que he mencionado con las bases de datos públicas es así. Esto, igual que en el caso de Sergio, que os puse en la segunda diapositiva, es una lista de síntomas. En este caso son los síntomas asociados al enos gastos. Sé que no lo podéis ver, pero son muchos. Y hay uno con un cuadradito que es tosis. Tosis básicamente es cuando se te cae un párpado, un poquito. Esta foto que estáis viendo, el párpado derecho, se le está cayendo. Y viene en la descripción oficial de esta enfermedad, pero no es real. Los pacientes del enos gastos no sufren esto. Los médicos que buscan eso y nuestros algoritmos, que comparamos la lista de síntomas de un paciente con la lista de síntomas de una condición, comparamos frente a eso. Y eso no es cierto. Eso no es real. Entonces os invito a que hagamos una reflexión. Vamos a pensar cómo se le ponen los nombres a las enfermedades. Antes mencioné tres. Mencioné Dravet. Os dije que lo descubrió una médico. Mencioné West. Mencioné Red. Pero esto es muy similar a cómo antiguamente, pensemos en los griegos, cuando ponían los nombres a las galaxias. Veían formas, veían figuras. Todas antropocentristas. Y le ponían nombres de cosas que, bueno, yo no sé qué significan, pero que les parecía que se podían llamar así. Quizás era el nombre de la persona. Hoy en día, las estructuras en cosmología parece que se llamen con una matrícula. Es algo mucho más preciso. ¿Por qué? Porque este nombre son las coordenadas de ese objeto. Este nombre, si se lo pasas a un telescopio de los modernos, apunta ahí directamente. ¿Vale? Es un púlsar. Es PSR. La J revela el sistema de coordenadas utilizado. Y los dos numeritos son las coordenadas en sí mismas. En medicina, le llamamos Dravet syndrome. Le llamamos Red syndrome. Lenos Gastó, que es el caso del párpado caído. Lenos Gastó se llama así porque lo descubrieron dos personas y no una. Si lo descubren tres, tiene tres nombres. ¿Esto qué información da? Ninguna. ¿Y en qué se basa? La doctora Dravet describió los pacientes de Dravet porque desde su despacho, en Marsella, tenía un patio cerca. Y el patio tenía un patrón como un tablero de ajedrez. Y cada mes o cada dos meses, pacientes enfermos, era una clínica neurológica, pacientes enfermos, les daban crisis epilépticas al cruzar el patio por el patrón. Entonces empezó a estudiarlos y dijo, ah, un conjunto de síntomas, perfecto. Esto se llama Dravet, ¿vale? ¿Cuál es el conjunto de síntomas del autismo? Es un espectro, no se sabe. Hoy en día, esto está evolucionando y se le están poniendo matrículas. Nombres de genes. SCN1A. Eso es Dravet, por cierto. Es el gen principal de Dravet. Pero es el principal, no el único. Las asociaciones de pacientes que antiguamente, o bueno, no tan antiguamente, se llamaban por el nombre de la enfermedad, hoy en día se llaman por el nombre del gen. Y no le digas a CDKL5 que se parece mucho a STBP1 o que realmente son el síndrome de West porque no quieren saber nada de ello. ¿Vale? En casos reales, ¿en qué se transforman estos cajones de sastre que son las condiciones que llevan el nombre del médico? Se transforma en experiencias de usuarios, experiencias de pacientes y de familias de este tipo. Una paciente. Le dieron el diagnóstico de West. Los síntomas fueron evolucionando y llegó un momento, cuando aparecieron un tipo de crisis epilépticas, que el médico dijo, ah, no sé, esto se parece más a West, a Dravet, perdón. Entonces le cambiaron el diagnóstico. Las consecuencias con el tratamiento también. Eso después cambió a Lenos-Gastó. Con el tiempo, cuando se hizo una prueba genética, el diagnóstico fue mutación en el SCN1A. ¿Qué viene después? Quizás no lo sabéis, pero después viene el tipo de mutación, la posición de la mutación, factores externos, todo lo demás. El genoma completo, toda la información que se puede sacar. Esto es imposible de entenderlo. Desde el punto de vista de un paciente, de un usuario de la medicina, además, imaginaros como padres, o como hermanos, o como los propios pacientes, teniendo un trastorno grave, esto es imperdonable, esto no puede funcionar bien. En relación al SCN1A, al gen este típico de Dravet, al SCN1A, hay relacionados, pues el síntoma de Dravet, tipos de ataques epilépticos relacionados con crisis febriles, hasta autismo está relacionado con esto. La realidad es que las mutaciones que se generan en este gen y en todos los demás, depende de la posición, depende de todo lo demás, es un espectro. La medicina, y los médicos en particular, están entrenados para clasificar. Y esta clasificación, la vemos en estos síntomas que os dije, que lo puedes organizar como un árbol, y puedes navegar el árbol, o puedes organizar los síntomas y los genes con un grafo. Esta taxonomía, que de manera natural los humanos intentamos imponer, porque estamos hechos para clasificar. Hemos evolucionado para saber si esta seta te va a matar o no. Si este animal tiene miedo a la especie humana, o tenemos que tenerle miedo nosotros a ellos. Hemos clasificado siempre. En todos los espectros se nos dan mal. Tenemos que evolucionar hasta poder asignar una matrícula única a cada persona, o dicho de otra manera, hasta poder capturar toda la información necesaria de esa persona. Pensadlo de esta manera, el sistema sanitario español. Tu médico de cabecera. Tú vas cada X tiempo. ¿Qué ocurre si un día estás en coche de Madrid a Galicia, por ejemplo? Para visitar a mis padres, que no tendréis por qué ir a visitarlos, pero yo, es un viaje que podría hacer. Y tengo un accidente. Y mi médico de cabecera en Madrid jamás se entera. No se entera. Piensa que me he ido a otro lado. Eso es un caso un poco fatídico, ¿no? Y errático. Pero algo más sistemático. El médico de cabecera le dio una medicina para la atención a un paciente. A ese paciente le da un infarto. El médico de cabecera no se entera. Si haces una analogía con la aviación, por ejemplo, desde los hermanos Wright hasta donde estamos hoy en día, la industria ha evolucionado, creo que en 110 años o algo así, muchísimo, porque pueden hacer análisis de qué ha ocurrido. Sacan las cajas negras, aprenden, implementan. DevOps. La sanidad no hace DevOps. En absoluto. Y tenemos que evolucionar hacia ahí. Una de las cosas que podemos hacer, dado que no podemos confiar en la clasificación que hacemos los humanos por naturaleza, es intentar meter la complejidad de todos estos datos en la representación. No creemos fronteras artificiales, no dejemos que los datos hablen por sí solos. Las técnicas. Pues lo mismo de antes. Por eso invertí un poco de tiempo en esta diapositiva antes. Por similitud, se pueden hacer. Se han hecho intentos, de hecho, bueno, se han hecho ya implementaciones, más que intentos. Este es un ejemplo. Vais a ver la evolución de un paciente dentro de un sistema n-dimensional, patatín, patatán. Cómo va navegando este sistema. Cómo las coordenadas de este paciente van cambiando, según va evolucionando, según van apareciendo nuevos síntomas, el paciente crece y todo lo demás. Hasta que llega un momento que desarrolla un síntoma que claramente lo lleva a la región roja, que es cáncer de pulmón. Entonces, ¿veis las fechas arriba? Cómo va evolucionando con los años. Hasta que claramente, bueno, es un paciente de cáncer de pulmón. Se ve ya el salto. A ver si lo puedo repetir. No, parece que no. A ver. Vale. El paciente va navegando. Esto se puede desarrollar con técnicas de NLP, estudiando todos los historiales médicos de este paciente. Hasta que, ¡paf! Vale. Y nosotros estamos haciéndola lo mismo. Poco a poco estamos evolucionando los sistemas de DX29 para poder desarrollar un mapa. Estos colorines que veis son distintas enfermedades raras. Cada punto es un paciente. El punto rojo es el paciente que está utilizando la herramienta. Y lo posicionamos, en este caso, en la vecindad de una enfermedad rara particular. ¿Vale? Pero hay otras que están cerca. Y dando esta herramienta a los pacientes y a médicos, ¿vale? Podemos empujar el sistema a que cada vez contenga más información, a que de manera sistemática toda esta información sea accesible y se pueda analizar. Entonces, lo que os quería transmitir hoy era un poco la curiosidad. Quería que os picara la curiosidad y que os involucrares en la manera en la que queráis. En proyectos de inteligencia artificial alrededor de la sanidad. Creo que tienen un potencial brutal. A nivel empresarial es indudable. Pero a nivel sanitario, a nivel pacientes, y en particular a nivel de enfermedades raras, es necesario. No podemos seguir sin un diagnóstico rápido. No podemos seguir esperando cinco años a que el hijo del vecino le expliquen lo que tiene mientras le dan un tratamiento que no es el que le toca. Entonces, estas tecnologías NGS es secuenciación masiva, ¿vale? Estas tecnologías pueden hacer que la sanidad sea personalizada, porque sabes las mutaciones que tiene cada persona. Pueden hacerlo mucho más barata, porque ya hay estudios que, si aplicas secuenciación, en lugar de estar fallando en los test, fallando en los diagnósticos, a nivel sistémico es mucho más barato. Barato a nivel monetario. Ya no os hablo barato, o mejor a nivel impacto en la salud de la gente. Requieren desarrollos de todo tipo. Requiere mucha inversión en la experiencia del usuario, cosa que en temas así científicos se deja de lado hasta el final, porque no es ciencia básica. Requiere transformar los sistemas sanitarios en general para que tengan el dato en el centro del sistema. Por ejemplo, tú vas con tu bebé al médico, tiene fiebre. El médico debería saber si va, por ejemplo, y de manera anónima, pero debería saber si va a una guardería que ya hay cinco casos de varicela. Debería saberlo. Es importante. Con mucha probabilidad ni siquiera necesitas ir al médico, si el médico tiene acceso a eso. Bueno, y en el campo de las enfermedades raras, queremos ayuda, y desde el punto de vista de Fundación 29 estamos abiertos a que la experiencia de todos vosotros, si nos la queréis ofrecer, encantados. Así que muchas gracias, muchas gracias por atender. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengáis. ¿No habéis pensado en hacer los típicos challenges de ML que muchas empresas suelen hacer para que gente les pueda ayudar porque hemos necesitado esos trabajos en el trabajo de una forma normal? Sí, sí lo hemos pensado. Abundo ahora. Lo hemos pensado, sobre todo en el campo de NLP. Creo que es lo más fácil porque tiene la menor barrera de conocimiento del nicho, digamos. Pero a día de hoy la mayor parte de la inversión o de los esfuerzos lo estamos dedicando en experiencia de usuario. Tal y como están los algoritmos y tal y como están los servicios que aportan, ya son prácticamente los mejores que hay. Hay algunos que ganan en ciertas zonas, bueno, como siempre. Pero la experiencia de usuario es algo que es vital. Me da igual tener un algoritmo que es buenísimo si nadie tiene acceso a él. Entonces, todos los esfuerzos, estos test que he mencionado en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, en EHS, no es tanto para validar que los resultados de la herramienta son correctos, porque serán correctos en un porcentaje bueno, sino para validar qué necesitan, qué tenemos que cambiar para que sea realmente útil, para que sea inevitable para ellos usarla. Y a partir de ahí ya puedes iniciar el cambio sistémico y empezaremos a hacer este tipo de estrategias. ¿Puedo decirlo porque, por ejemplo, en el LL? Claro, con el LL es algo que sea mucho más estándar o ya aprobado y tal, pero todo este tipo de cosas está muy restringido a ciertos idiomas. Y si quieres ir, por ejemplo, a África, pues probablemente estás al otro tipo de LLP en ese tipo de lenguaje que estás haciendo. Sí, cierto. Lo que hacemos, aplicamos un servicio de traducción automática, entonces detectamos idiomas, si no es inglés, lo pasamos a inglés y luego aplicamos el algoritmo. Hay errores, pero los mayores errores de traducción automático se dan dentro de la prosa al verso. En tecnicismos, aunque las palabras no te queden perfectamente ordenadas y todo, el algoritmo los detecta bastante bien. Pero sí, especializarlo estaría genial. ¿Qué frena la acción pasiva de este sistema? ¿Es porque todavía estáis en una fase donde todavía no os atreís a lanzarlo a todo o es que realmente hay reticencias para el uso masivo? Porque realmente, ostras, parece que el encaje sea perfecto, realmente, o sea, un montón de casos, pero súper dispersos, donde realmente aquí la inteligencia artificial puede apoyar muchísimo. ¿Hay algún freno real en la adopción de este tipo de tecnologías en la sanidad o según tu punto de vista, que es, o no sé, ¿en qué punto estáis? O sea, ya te digo, lo que me llama la atención es ¿por qué esto nos empieza a adoptar de forma masiva? Bueno, lo primero es la juventud de la fundación. Esto realmente, la primera versión seria, seria, fue a principios de mayo, que la sacamos. Después hay todo un proceso, además del verano, que en este país es como es, hay todo un proceso, pues, de establecer colaboraciones. Empezamos a hablar con estas tres regiones en España antes del verano. O sea, realmente todo esto lleva mucho tiempo y lo primero, o sea, un sistema sanitario o un, digamos, un centro especializado dentro de un hospital, no te va a aceptar una herramienta que no hayan probado. Jamás. O que no esté utilizando el hospital de referencia de un lugar. Entonces, lo primero es juventud, estamos empezando. Yo soy muy optimista, por cierto, yo creo que se va a utilizar de forma masiva y después lo siguiente es cambio cultural. Poco a poco hay que ir educando en la realidad de que, por ejemplo, al guardar los datos de un paciente en Azure, aunque sean anonimizados, la gente tiene miedo, nos siguen preguntando una vez a la semana y Microsoft tiene acceso a los datos. Entonces, hay que hacer un cambio cultural también. Y la otra cosa, por si no lo sabes, que imagino que sí, pero simplemente recomendarte que este año la Maratón de TV3 va justamente sobre esto. Lo cual puede ser una plataforma muy chula de difusión. Sí, sí, estamos en contacto.